¡Hola, bebés! ¡Buenos días! Yo soy Didi y bienvenidos a otro video. Enme aquí, frente al ventilador, porque no se imaginan el calor que hace. Lo bueno de ese calor es que hoy día nos vamos a la playa. Nos vamos a la playa. Y ahorita tengo que ir bajando porque Jaime está llegando. Donde hemos alquilado un carro, o como dicen aquí en España, un coche. Y vamos a manejar hasta unas playas hermosas en la Costa Brava. Les voy a mostrar un poquito cómo es. También les voy a pedir a Jaime que nos pase el dato de cómo fue que encontró este alquiler de coches. Y pues nada, acompáñenos en este día para que sepan otro plazito que puedan hacer si es que vienen a Barcelona. La prima de Jaime nos ha prestado sombrilla, un pequeño culercito, una nevelita para llevar algunas cosas. Vamos a pasar a comprar. Y pues nada, ahí vamos. A ver, lista, vamos a la playa. ¡Bam! Miren pues, acá está el joven en el auto. Voy a guardar las cositas. Y let's go. Ya estamos encaminados. El gorista concentrado manejando. Y ahorita vamos a empezar a recoger a mi amigo Mau. Y con él vamos a hacer nuestro día en la Costa Brava. Acá está Mau. ¿Cómo estás? Saluda. Salud. Salud. ¿Qué tal? Empezamos nuestra aventura. Listos para escaparnos de este... Bueno, no escaparnos del calor. Aprovechar el calor para ir a la playa. ¡Sí! Ahora estamos en camino. Ahora sí. Voy a... No, no toco. No toco. No toco ya. Después el gobierno me enseña para... Ya puso la ruta acá. Y va a estar chévere. ¿Cuánto tiempo llegamos? ¡1 hora y 20! ¡1 hora y 20! Bueno, hemos hecho una parada técnica en el... En la estación de servicio para comprar goodies. Aguas, chelas, comida. Lo que sí, los precios son súper más caros. Así que si pueden comprar en Barcelona antes de salir, se los recomiendo. ¿De acuerdo? El triple, por lo menos. Bueno, y en el carro, al menos con Mau. Porque Jaime ha decidido que quiere un cappuccino. Así que se iba a comprar su café. ¡Ay, miren! Ahí viene el gorri. A un pan también se ha comprado el hombre. Oye, invita. ¿Qué es esto, por favor? Te ve bueno tu pan, ¿eh? Comparte, ¿eh? ¿Amarés compartir? Está bueno. A pego. A pego de aquí. Disculpe mis modales, ¿eh? Ya estamos en la zona de la Costa Brava. Ya nos falta mucho para ir al aperito. Miren esto. ¡Qué hermoso! ¡Guau! ¡Guau! ¡Llegamos! Y por acá, estas escaleras se bajan. ¿Estás listo? Sí. Sí. Me muero. Este lugar es hermoso. Lo que sí, vengan en zapatillas. Fácil. Y porque ya acá Mao se ha sacado a la M. Y bajen con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Miren donde pisan. Pero no. Este sitio, miren, es hermosísimo. Ya llegamos a la cala. Tiene baños. Tiene hasta un restaurancito por allí. Un chiringuito. Un chiringuito. Y nos estamos instalando acá en un pedazo de piedra. No hay donde clavar la sombrilla. Así que piedra nomás. Y vamos a quedarnos acá un rato. Miren qué hermoso. El lago Acevedeli. Ya liberada. Ya haciendo topless. Ustedes no van a poder verlo, por supuesto. Pero miren qué hermoso. Lo que sí, en las calas. En estas es como... Es pura piedra. No tenemos donde clavar la sombrilla. Y es un poco incómodo, de hecho. Yo no creo que soporte mucho rato acá. Vamos a chapotear un rato y luego vamos a ir a otra cala y otra cala. Y fácil, terminamos después en una playa o algo donde vamos a echarnos ya más tranquilos y cómodos. Ese es el pan de acción. Jaime con su chela, obvio. Es faltable. Ah, muy bien. No lo había pensado. Bien jugado, guapo. A ver Mau, un saludo para tus fans. Herido. Pero para tus fans y tus posibles conquistas también. Un beso. Hola. Ahora estamos caminando a otra cala. se llama la cala pola 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 cala pola donde además hay playa entonces podemos clavar la sombrilla me encanta decir clavar la sombrilla me suena la canción del verano de hace años acuerdas ven que te clavo la sombrilla y ahorita estamos caminando por ahí hay un pasaje como de asfalto y por ahí podemos bajar tu directo en la otra cala así como pudieron ver era un poco más empicadas tenías que hacer tus movidas siempre suelen no sacarte la ñoñones pero este es un poco más recto entonces bacán es más largo pero es más recto y nada vamos a disfrutar de la playita que les parece Jaime está impresionado con eso con eso no sé mover ni freando nuestra sombrilla no no eso no se puede que nadie super bueno goriwafo vamos a descubrir algo mago enseña enseña se ha roto la ropa de baño con la caída todo el foto al aire bueno tiene como el porro el porro no estás al aire pero bueno son cosas de la vida anécdota anécdota ya nos hemos instalado acá tenemos sombrilla vamos a hacernos nuestros pancitos y en un rato más atacar el agua ahí está el goriwafo flotando nadie los va a calmar justo se fue un poquito el sol se fue un poquito el sol yo estoy topless no pueden ver más no les voy a permitir está súper rica mucho más amplia hay arena como pueden ver toda esta deli por acá y hasta hay un restaurante también no sólo ha sido el sol sino que ha comenzado a hacer viento y hemos escuchado truenos así que estamos cogiendo nuestras cosas antes que empiece a llover y vamos a ir al pueblito a buscar algo de comer y yo también vi un spot bonito en donde quiero tomar una foto a ver el joven con la sombrilla y el ayudante oficial de la sombrilla clava la sombrilla muy bien jodémonos y por supuesto nuestra bolsa con nuestra basura ok mantengan limpias las playas su caminata de regreso y al carro ya estamos en el carro hemos escapado porque efectivamente nos han confirmado que en un rato va a empezar a llover cosa que es rarísima porque la costa verdad nunca llueve demasiado incendios por sequías ahorita para que vean el calor intenso pero en fin por algo es la manera de utilizar necesita este momento se vamos a dar igual hemos tenido un día delicioso ahorita estamos manejando a planes el joven jaime raúl al volante por supuesto y miren qué linda vista porque estaba manu sigue vivo gargando su celular y vamos a ir a planes a buscar algo de comer y si se abre un poquito y tomar una foto que tengo en mente bebés miren no sé si se puede ver pero ya empezaron a caer las gotas escuchan ahí está pues hemos escapado con las justas de la lluvia yo creo que fue mi foto pero vamos a intentar no quiero que llueva a ver gotas que tela eres yo ya sabía en qué me metía cuando me casé con este joven es el tipo de chistes que tengo que escuchar constantemente escúchame se puso intenso has visto mira cómo caen las gotas brother hemos escapado con las justas cinco minutos más y no le hacíamos a nos mojamos todos tú crees que iba a ir donde estábamos si de todas maneras mira cómo llueve mira por allá al fondo ya no llueve pero por acá está lloviendo nunca lo sabremos bueno bebés cambio de planes mientras más vamos avanzando más truenos escuchamos más rayos vemos más empieza a llover ya fue la foto en planes vamos a dirigir de regreso a barcelona pero es todo súper lindo así que vamos a continuar el rumbo y conversamos con debemos a barcelona bueno gente estamos de regreso en el depa de andrea ahí está andrea andrea salud a tus fans andrea miren ella es la prima de jade me saluden todos son la prima andrea hola gratamente nos ha esponsoreado nos estaría aquí además que nos ha prestado sombría todo lo que ha realizado para la playa andrea nos ha salvado de insolación muchas gracias no es correcto ven amiga si te prestas sombría lo quieres y cama también por supuesto gatos miren les presento a lucy lucy saluda lucy que estás viendo hija acá arriba hija no le gusta la cámara creo ah el bidón pateó un bidón ahí está te puso nervioso el bidón reina ay que engreída pues bueno esa fue la situación de hoy la verdad que sé que se puso corta por la lluvia pero igual hemos tenido que salir eventualmente un minuto después así que no es tan grave lo rico es que ahora en barcelona está más fresco ya no hace tanto calor entonces eso es algo súper good espero les haya gustado el vídeo les voy a dejar la empresa con la que jaime alquiló el carro aquí al final salió como 70 euros el alquiler del auto y no y lo único que teníamos que hacer era poner la gasolina al final para llenar el tanque que salió como 20 euros que lo hicimos con diesel así que salió en total 90 euros entre tres personas que fue un súper hit así que se los recomiendo lo alquilamos con la empresa hertz y me compré un montón de precios y fue la que mejor le salió pues bueno bebes ahora sí me despido un super like al día si le gustó bien que le gustó pues jueguen su like no les cuesta nada danse un like pues amigos y porque porque he cargado todo el día con la cámara miren ah miren me hubiera gustado grabar más de la playa pero no podía porque había muchas personas y por supuesto por un tema de privacidad y uno puede estar grabando otra gente para gente que imagínense es para decir aparte acá como saben se hace topless entonces no voy a poder estar grabando a gente topless porque uno es una inversión de privacidad y dos después si no youtube me banea así que no quiero que se bajen este vídeo ahora sí ya like al vídeo no se olvide suscribirse al canal si no estáis suscritos cuántas motos pasan por esta calle santa cristo y darle doble en la campanita para que les avise cuando subo mi video para que les avise cuando suba un vídeo y no se pierdan de nada no sabían también que pueden seguir por mis redes me encuentran en todas como el chiflacart en búsquenme también en tiktok y les vamos dando bomba estamos haciendo un montón por ahí es muy divertido contenido que no suben ningún otro lado más y otro blog de mis experiencias aquí en barcelona que creo que les puede gustar ahora si es adiós